Desde hace mucho tiempo, uno de los transportes principales lo ha sido el tren o ferrocarril o locomotora, según como le llaman en tu país. Cada año que aumenta la tecnología, las metas principales son hacerlos más grandes y más veloces. Bienvenidos al tope 5. Estos son los trenes más rápidos del mundo. 10. Es conocido originalmente como Intercity Experimental y se trata de un proyecto que el gobierno financió para investigar cuán viable eran los trenes de alta velocidad en Alemania. En 1998, estableció un nuevo récord de velocidad para transporte sobre rieles, alcanzando unos sorprendentes 407 kilómetros por hora, lo que equivale a 253 millas por hora. 9. Con una turbina de gas de 3.000 caballos de fuerza, accionando un motor de inducción lineal, además de dos motores a reacción J-52, lo convertían en el tren más rápido en aquel entonces, ya que fue construido en 1974. En ese año, alcanzó la gran velocidad de 412 kilómetros por hora, lo que equivale a 256 millas por hora. Número 8. Este tren estableció las bases para los trenes de levitación magnética, denominado como SkyTrain de propulsión a chorro. En 1974, este tren alcanzó la velocidad de 430 kilómetros por hora, lo que equivale a 267 millas por hora. Lamentablemente, nunca tuvo uso comercial, ya que el proyecto fue cancelado por falta de fondos. Número 7. Puesto en marcha en 2011, con una suspensión que disimula la vibración y un morro de 15 metros que disminuye el ruido, este es uno de los trenes de Japón más rápidos que hay operando. Tiene una velocidad comercial de 320 kilómetros por hora, pero su velocidad máxima es de 443 kilómetros por hora, lo que equivale a 275 millas por hora. Número 6. Comenzando sus servicios en 2010, este tren forma parte de China, con un diseño único y exclusivo de ese país, aunque su velocidad máxima ascienda a 486 kilómetros por hora, es decir, 300 millas por hora. Su velocidad tuvo que ser reducida a 300 kilómetros por hora, 186 millas por hora, gracias a una gran colisión que tuvo en 2011. Número 5. Este fue el primer tren de levitación magnética comercial en todo el mundo, y comenzó sus viajes en el 2004, conectando las afueras de Shanghái, China, con el aeropuerto internacional de Pudong. Este maravilloso tren puede alcanzar la super velocidad de 500 kilómetros por hora, es decir, 311 millas por hora. Número 4. De los mismos fabricantes que el tren anterior, este es el último de esa serie. Este también alcanza una velocidad máxima de 500 kilómetros por hora. La diferencia está en su construcción y su comodidad. Número 3. En el 2007, este tren fue modificado para intentar batir el récord, y para eso, le pusieron las ruedas más grandes y solo las dos partes que tiene motor. Con estas modificaciones, se convirtió en un supertren que alcanzó la velocidad de 574 kilómetros por hora, es decir, 357 millas por hora. Número 2. Ubicado en Japón, este tren de levitación magnética mantuvo su récord por 12 años como el tren más rápido del mundo, el cual logró en una pista de ensayo, alcanzando la mega velocidad de 584 kilómetros por hora, es decir, 363 millas por hora. Número 1. En un intento de conectar Tokio y Osaka, fabricaron el tren más rápido del mundo. Aunque aún no está operando, ya se han hecho pruebas de velocidad en el que logró alcanzar la ultra velocidad de 600 kilómetros por hora, lo que equivale a 375 millas por hora. ¡Suscríbete al canal!